muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo sí señores la cría del tiranosaurus rex del mundo perdido o lo que es lo mismo el young t-rex bien esta figura muchos la conoceréis ya que fue muy demandada en la época en la que salió la película de el mundo perdido y bueno como podéis observar se trata de una cría de tiranosaurus rex joven pero yo creo que se parece más a un bebé ya que o por la menos muy 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 pequeña ya que el young t-rex que tiene jurassic park es más grande el que sacó la película de jurassic park en su momento y bien este young t-rex o bebé tiranosaurex es una figura que viene venía también con la venda que no la tengo y también venía con el bozar que tampoco lo tengo ya que es de hace muchísimo tiempo la figura y no lo encuentro he estado buscándolo por casa de mis padres pero no encuentro lo mejor dicho esto vamos a ver lo que es la figura y empecemos con lo que viene siendo las articulaciones ya que fijaos qué pedazo de figura para ser una figura tan pequeña en comparación con los otros tiene una calidad extraordinaria las articulaciones como podéis observar en los brazos son 360 tanto uno como otro los típicos brazos del t-rex con las dos falanges también es articulable la boca fijaos qué chulo esto es algo que me encantó que se pudiese abrir y cerrar la boca sin ningún problema esto es algo que deberían haber puesto los de mattel pero bueno se nota que la calidad de kenner hasbro en su momento era una calidad más que aceptable bien las patas también se pueden girar no 360 tienen gran amplitud eso sí mucha amplitud fijaos es un terópodo por lo tanto tiene que tener la amplitud fijaos aquí también está y bueno la cola tampoco se puede girar pero atención porque a esto venía que se le puede dislocar la pata ya que fijaos esto es lo que hacía que la venda taparse lo que viene siendo esto pero si hacemos así esta es la dinamación que tiene y es que se le puede poner como que se le ha partido la pata esto es algo que como muchos sabréis en la película ocurre con la cría de tiranosaurus rex y lo que lo hicieron plasmado en esta figura cosa que a mi parecer es muy chulo y le da ese toque de personalidad a la figura del joven t-rex bien vamos a ir ahora a lo que es el apartado de los colores y demás bien antes de los colores fijaos aquí el jp 42 de sorna el site b o sea el sitio b de sorna y bueno los colores como podéis observar es un color así marrón muy claro y en las zonas más prominentes de la espalda del lomo de la cabeza incluso es un marrón mucho más oscuro y por la zona del vientre de un color blanquecino tirando a vainilla fijaos que llega hasta el final de la cola cosa que ya sabéis que me gusta ya que hace que el pintado sea más óptimo fijaos la cara lo que vienen siendo los ojos el morro lo que viene siendo también las cosas nasales está muy bien detallada fijaos los dientes también es increíble wise preciosa la figura está llenísima de detalles está muy muy chula fijaos también la carra fijaos la carra que bien pintadas están cosa que también lo agradezco mucho está muy bien pintada y las de las patas también eso es algo que no se nos puede olvidar por eso he parado de repente ya que es algo que siempre intentó remarcar después de lo que mate le está haciendo y bueno y la boca también que también ya que estamos lo digo la boca fijaos la lengua está muy bien detallada también y lo demás pues igual lo que es la mandíbula el hocico a ver si me deja enfocar enfoca me parece a mí que no voy a dejar ahora fijaos es increíble lo que hacía kenner en aquella época en el hasbro hacía una auténtica preciosidad figura las venas también el cuello y todo demás es preciosa es una figura que le tengo mucho cariño y que muchos sabréis por qué ya que fue de las primeras que salieron de la película del mundo perdido y ves increíblemente detallada bueno y dicho esto ahora sí vamos a pasar a la escala de la figura voy a dejarla aquí fijaos rober muldon por donde le llega a la cría de tiranosaurus rex es ya os digo que una cría prácticamente al poco de nacer ya que es muy digamos pequeña para lo que sería un tiranosaurus rex joven un young t-rex por ejemplo de ayudas y par y voy a ponerlo al lado el young t-rex para que veáis esa diferencia ahí tenéis al young t-rex de jurassic park fijaos que la diferencia es notoria es muchísimo más grande y por y por y de lejos el tiranosaurus rex joven de jurassic park pero fijaos qué guay que queda junto con la del mundo perdido y como no no podía faltar a su a su papá y no podía faltar su papá que se ve precioso este book tiranosaurus rex de el mundo perdido que ella también hice su review en el canal y fijaos qué bonito que queda esta imagen con el back el young t-rex y luego el young t-rex del mundo perdido bueno chicos pues vamos a ir dando por finalizado el vídeo suscribiros al canal si os ha gustado darle a like que me ayuda mucho a seguir subiendo más contenido y compartir las redes sociales ya que se viene más contenido y daros las gracias de corazón más público porque de verdad que tengo un grupo de gente que son mis seguidores que los quiero muchísimo y siempre son incondicionales están en todos los vídeos así que esos chicos si os ha gustado ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo adiós